Ya no me encuentro preguntando sobre amor Por fin no hay nada que pretenda no saber Entiendo que no hay relación Entre amar y envejecer Ya no me encuentro preguntando cómo dar Por fin comparto por el miedo de perder El milagro de tus caricias Llegando el amanecer Ya no me encuentro contestando un yo que sé Por fin entiendo que en tus redes yo caí Ya no me encuentro preguntándome por qué Por fin entiendo de una vez el por qué Porque te vi y te dejé entrar Cerré la puerta y te elegí Porque esos dos faroles pueden hacer Que si estoy fané Las pequeñas cosas Se bañen del brillo de esa ternura que transmití cuando me miraba Hoy puedo entender que te gusta el té Que odias el café Que no querés rosas Que a pesar del vértigo Que a pesar del vértigo no hay altura Que impida que me saque el disfraz Tirando a matar Tirando a matar Dándonos changüí Puro razonar Puro frenesí Siempre fue así nuestra historia Que funcione o no Que te vieron mal Vivirlo con vos Para mí es la gloria Sin escatimar Sin darnos de más Sin acelerar Sin tirar pa' atrás Siempre fue así nuestro asunto Le falta de acá Le sobra de allá Retocándolo Pero siempre juntos Sin acelerar T ribca Sinode Ado Sin Susante Sin Folg Sin Susante